Bueno, pues estamos aquí. Acabado ya el torneo de Dragon Reds. Para el baño, perfecto. Yo creo que es un poco fácil asentirse para toda la familia. Sumidero de moneda de 25 pesetas sin fin. 50 pesetas, dos monedas. Sí, dos por 25, básicamente. Así que, bueno, tenemos aquí al ganador, a Emmanuel, que ha ganado... La verdad es que demostrando... Abarrido. No solo pasándose las fases con suerte, sino con habilidad y maestría. Ha durado el doble que el segundo. Ha durado el doble y más que algunos. Y sin gastarse ni un muro, que es algo importante. Uy, si no. Y entonces, bueno, vas a hacer la entrega de los regalos que están escondidos en esta bolsa. Empieza por el más molesto. Entonces vamos a empezar por el mejor. Abrelo, se lo tiene que poner. La cota de maña. Que se lo ponga, que se lo ponga. A ver. Ojo, eh. Perfecto. Perfecto, porque no pincha. No pincha, no atraviesa. Aquí tiene la espada para defenderte del espectáculo. Atención. Por si atraviesa el casco, la chapela no atravesará. El trofeo para chicos. ¡Oh! 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 El tornillo. El diploma acreditativo. ¡Oh! A rellenar por el usuario. Muy bien. Feeling the gas. El poster del evento. Si se te cae algún regalo, los pierdes todos. Con lo que ha sido en la silla. La espada molesta mucho. La camiseta de retracción. Ah, ah. La camiseta de retracción. Se la cambiaremos porque ya no sabemos si tenemos la camiseta de retracción. Sí. El mini pack de regalos con una chapa, boli, tarjeta, imán de nevera, y una bolsa de regalo. ¡Guau! Y un black. Black con Iron Maiden. Sí, porque sin bolsa a ver cómo se lleva todo eso. High quality. Esa ha sido la espada que está afilada. La espada está afilada. Gracias Imano por participar. Y bueno, pues hasta el siguiente torneo. A juntarse y animarse. A echar más monedas. A echar más monedas.